El portavoz del gabinete técnico creado por la Consejería de Salud y Familias para el seguimiento de la listeriosis, José Miguel Cisneros, ha informado de que 20.810 embarazadas asintomáticas han recibido una llamada de su médico de familia, matrona o ginecólogo, dentro del protocolo clínico vigente por el brote de listeriosis. Además, 949 han recibido el tratamiento para reducir el riesgo de infección. Cisneros ha destacado que el protocolo está funcionando muy bien y esto tiene un mérito especial porque se trata de una intervención sin precedentes en la que se ha avisado a todas las embarazadas. Asimismo, ha dicho que se espera que se mantenga la remisión de los casos confirmados por el brote y ha añadido que no hay ninguna razón para pensar lo contrario.